Pato Pato Hoy mismo, en cualquier caso Como veis Tenemos los 6 de hierro Y eso significa que vamos a hacer cositas También me habéis dicho que hay cacao por aquí O que lo tenían en el cofre No sé muy bien lo que he leído hace un momento Pero que puedo hacerme galletitas Entonces voy a hacer cositas que he visto en los comentarios que me habéis comentado Que son cosas que ya he comentado yo pero que también tengo que hacer Porque vosotros me habéis comentado que tengo que hacerlo Voy a hacer botas porque muchos os estuvisteis de acuerdo En mi elección, ya que fue sabia Algunos me pusisteis 0 Ahorra para la armadura Es lo primordial, o sea sin duda Muchos lo resaltasteis y es así O sea lo importante en esta serie ahora mismo Bajo mi punto de vista Es ahorrar Porque es vital Que tengamos suficiente Esto no va así No, celo, esto no va así Pues es importante que tengamos suficiente armadura Para que cuando nos dispare un esqueleto O lo que sea Pues que estemos bastante Bien equipados y todo eso ¿No chicos? Porque si no Pues bastante mal Bueno ya veis que del cuello Un día estoy bien Otro día estoy mal En fin Bueno voy a hacer esto Lo de los huesitos Que me habéis comentado Lo de hacer polvo de huesos Y todo esto Y lo que voy a hacer va a ser Hacerme Una azada Había una persona Que por lo que he leído Comentaba que podía hacer Una pala Un pico Y una espada Que me da O sea son 5, 2 y 1 Pero me parecía tontería Gastarme el hierro En por ejemplo un pico Porque comentaba Si te sirve para romper Lo que te saquen los mobs Ya Pero es que lo que me sacan los mobs Que son los lingotes O sea los bloques Y ya los pongo directamente en el horno No tengo que romperlos ¿Sabes? No sé si es que No sé No me preguntéis muy bien Porque ni yo lo sé Así que No entendí muy bien el comentario Pero bueno Voy a recoger ahora sí El texto Porque con esto vamos a hacer panes Porque como veis Estoy un poquito necesitado Así que voy a hacerme Panes Y me diréis Bueno celo Pero como vas a hacerte Un cultivo De trigo Si no hay agua Pues chicos 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 Si no lo sabíais Yo lo sé Gracias en los comentarios Se ve que si hago esto Vale Voy a intentar hacerlo rápido Para ver si es así Vamos Ah Pues fíjate tú Fíjate tú La de cosas que aprende Celo en un día Aprende cosas Celo aprende Hombre Con todo esto Me va a venir genial Oigo Muy buena Esa ha sido buena Pues esto me va a venir genial Porque así voy a poder tener Pan Y el pan a mí me gusta Además me llamo celopan Entonces tiene sentido Que tenga panes Pero a mí siempre me ha gustado Mucho el pan O sea tanto en la vida real Como en minecraft Yo como mucho pan O sea yo no sé comer sin pan Y a veces temporadas Que no como pan Porque yo por ejemplo Me da mucho palo Ir a buscar el pan O sea es algo Porque está algo lejos Bueno tampoco está Pero da igual Que me hace palo Ir a buscar el pan Entonces claro Pues la vida es dura Y Celo pues a veces Come sin pan Pero a mí se me hace raro Comer sin pan Vosotros sois de comer Con pan o sin pan Porque para mí Comer sin pan Es como comer raro No sé A mí me cuesta ¿Sabes? Bueno yo creo que me entiendes Pero bueno También quiero comentar una cosa Y es que ha habido Un Bueno he leído Un comentario Me imagino que habrá más De una chica que ponía Celo me ha ido en el comentario Ojo o algo así Tenía unos cuantos me gustas El comentario A ver No puedo Hablar de todos los comentarios En todos los vídeos Porque Si os traigo todos los ¿Sabes? O sea puedo Estar en una parte donde Hable Pero si hay 600 comentarios No puedo decir todos los comentarios En un único vídeo Por decirlo así ¿Sabes? Pero No sé En cualquier caso Yo intento hacer todo lo posible Para que Haceros caso Y había unos que ponía ya Pero es que Celo no tiene tanto Tiempo Y es verdad Yo no tengo tanto tiempo Para poder Hacer Pues todo eso ¿No? You know You know what I mean ¿No? You know Yeah Ok Vale estoy un poquito dormido Creo que no se nota Pero Voy a hacerme Panes Porque voy a sufrir Yo lo sé Soy consciente que voy a sufrir Porque vamos a ir de nuevo A buscar hierro A los señores que encontramos Porque necesito hierro O sea es muy importante Conseguir hierro Son muy difíciles de matar Ahora ya vamos un poquito más preparados Pero pese a eso Necesito tener Aún Cosas También a veces encontramos alguna dungeon Que no sea de Arañas envenenadas Como nos encontramos De comentarios que decían Celos de la juegas mucho Y es verdad O sea Me la estoy jugando a unos niveles Con esta serie En el sentido de que O sea Bueno ya lo veis Que hay episodios que son Complicados Por ejemplo el anterior No fue todo perfecto Por eso le llamé El mejor día del mundo O algo así No sé que título le puse exactamente Pero Pese a eso Pese a que fue el mejor día del mundo Fue el día también más peligroso del mundo Porque Lo pasamos bien Conseguimos bastantes cosas Eso estuvo muy guay Pero casi Morimos en el intento Entonces Bueno Que estuvo bien Y sí Pero vamos Casi morimos De la de arañas venenosas Que vimos De la de esqueletos Que nos encontramos La de creepers Que explotaron O sea Es una serie Que madre mía Estamos en constante peligro Pero vamos A diario Bueno a diario Cada dos días Ya habéis visto que la serie Es cada dos días Y creo que es la mejor forma De hacerla Para que tener tiempo Y tampoco aburrirme de ella Porque Imagínate que La lavo cada día Tal vez me aburro de ella Y es una tontería Pero puede ser que me pase Entonces Como ya me conozco Creo que es la mejor forma de hacerlo Y así yo también tengo tiempo Porque ahora mismo Estoy embarcado en un proyecto El cual no se puede decir Que va a durar un tiempo Pero que Voy a estar algo liado Y tendré que organizarme De forma de que Vosotros no lo notéis Pero que me quita Bastante tiempo Y eso Esto era por aquí No verdad Porque yo me acuerdo Que bajaba por algún lado Yo creo que era Exactamente No No David No era por aquí No era por aquí Porque no me suena Aunque si me suena Colocar estos bloques Porque no había Hola A ver con Con cuantos los matamos Pua pavo Si los sigo matando con 5 O sea Vaya gracia ¿no? O sea Voy a morir hoy En serio Porque si muero hoy No sé No le cuento La gracia De tener armadura O me tengo Una armadura Que me Oh carbón Vete por ahí Vuala pavo Me vas a decir En serio Que voy a morir Ahora Porque es que ahora No tiene sentido Que muera No sé como decirlo O sea Voy más o veros Bien Vale O sea que Yo no puedo morir Es que de verdad Si no fuera por los esqueletos En esta serie Si los quitara O sea yo triunfo Uff Que no es plan Yo no voy a quitar los esqueletos Igual que Dejera la dificultad normal Pese a que estaba En difícil Originalmente Cuando jugué Pero vamos Es imposible Jugar en difícil A este juego ¿Sabes? Buenas Mampa ya me entiendes Venga Si Si venga Hombre ya ¿Quién le ha pegado? Uy otro esqueleto Por detrás Vuala pavo Se mata Me piro Me piro Porque por mucho Que tenga armadura Los esqueletos Me revientan Y estoy a dos corazones No me la voy a jugar Mucha gente me decís Celero es un cagao Últimamente No es que sea cagao Es que me he dado cuenta De que en Minecraft Yo voy muy alocado siempre Y no se puede ir así Por la vida O sea yo he visto Vídeos míos Antiguos Y digo Pero como narices Me enfrento a un team de dos Teniendo una mitad de corazones Y eso son cosas Que a veces hago Y no me doy cuenta Y en el vídeo de ayer De Bridges Con Brady Connolly Muchos me decían Celero es que eres un cagao Porque has hecho que vayan Bueno a ver Tal vez ha habido Demasiada poca acción ¿No? Pero No sé Tampoco es que sea un cagao No sé como decirlo O sea hay de todo No puedo tampoco tener vídeos Súper épicos En todos Todos los días Pero lo que sí tengo claro Es que Que a ver Que he sido cagao en mi vida Pero que Ahora yo soy más cauto Que digamos Que he cagao ¿No? Ahora mismo me estoy yendo No porque se han cagao Es que tengo dos corazones ¿Sabes? Y no quiero morir No me apetece Eh Se baja por aquí Sí esto me suena Esto me suena Vale Voy a por aquí Eh Un arco de poder uno Vale carbón que me viene muy bien Porque de antochas No es que vaya yo Tampoco O sea tengo antochas Sí Jiji Jaja Pero tampoco tengo muchas Bueno Tres bloques Tengo por aquí Perfecto A ver si aquí Un esqueletoide Esqueletoide Vale Un enderman El enderman ¿Qué hago? ¿Lo mato? Hombre celo Sí ¿No? Esa es la razón Uf Uf Madre mía Con el enderman Suerte que nos vas por aquí Me ha dado su ojo Me espera un ratito Chicos No vaya a ser que Se le vaya la olla Aquí hay uno Perfecto Vamos matando Poco a poco Eh Por mucho que me ha hecho una espada Mirad la espada Como está ya O sea Que me da para matarnos Cuantos mobs más Pero que tampoco me flipo Aquí hay alguien Hola Vale Voy a intentar vigilar mucho más Con los arqueros Haciendo técnicas Misteriosas Como la que acabo de hacer Es que yo no sé Por qué esto no está denominado Sinceramente Porque a mí me interesa Que los zombies De carbón Es más raro decir Zombies de carbón Pero bueno Son zombies de carbón Eh Que a mí me interesa Que los zombies de carbón Nazcan en su sitio No aquí ¿No? Digo yo Ay mira una aldeana Uf Vale Me habéis dicho que ahí Hay piedra Me lo dijo un chico Puso Celo Hay piedra donde dijiste Hay piedra de esa O algo así Y me hizo labia Porque me acuerdo Que fue este momento O sea que aquí Había piedra No sé si debajo Encima Pero vamos Una de monstruos Que me ha asustado un poquito Vamos a ver si por este lado Por aquí se bajaba también ¿No? Sí Aquí iluminamos también Porque no es plan Tampoco de ir tan oscuros Por la vida Creo que es por donde vinimos Y por donde había Creo Las arañas Pero no lo sé ¿Eh? Este problema está roto Digo yo que esto Tiene que estar roto ¿No? Porque si no ¿Cómo subo? Voy a preparar ya Uy Creo que se me ha oído mal Durante un rato No lo sé Porque tenía el micro Bajado Bueno bajado Que no estaba yo Enfocando mi voz Contra el micro Por decirlo así Que está hablándole a la pantalla No al micro Para que me entendáis Aquí yo ya lo de las arañas Porque hay una araña Aunque eso no tiene mucho sentido Que lo diga Vale El esqueleto ese No me mola O sea no me mola en nada Consejos Nunca estéis por los lados O sea los lados En este mapa Son malos Que pesado que eres En tu casa En tu casa hombre Vale A ver si ese monstruo Consigo matarlo Me ha dado pies Es que no podía darme otra cosa ¿No? Pies tenías que darme Vale Voy a hacer un Genial Ahí hay algo O sea Ahí hay algo Sí o sí Porque esto no tiene sentido Que me pase Así que voy a ir a verlo Ahí estamos Vale Vámonos Vamos a abrir esto Estoy yéndolo muy cerca El zombie digo A ver Voy a romper esto Hola Madre mía Oye un compañero Majo de estos Un compañero Majo de estos Un creeper de toda la vida ¿Sabes? Me parece gracioso Porque hay veces Que no me sale el nombre De un monstruo Y hace poco chicos Bueno no lo comenté En el canal No lo he comentado Que fuerte No lo he dicho Pero el 12 de mayo De febrero Marzo Es que ya no sé Ni en que mes estamos El 12 de marzo Cumplimos 3 años En el canal 3 años O sea No sé No es No es una cifra Que sea corta O sea Llevo 3 años Subiendo vídeos 3 años subiendo Un vídeo diario O sea Es mucho tiempo No No lo comenté No sé por qué O sea Creo que se me pasó Porque es que Ni lo vi O sea Me enteré Porque un chico Por Twitter Y me puso Oye Celo Que el canal Cumplé 3 años Yo que fuerte Y puse en Twitter Una foto En Twitter Perdón En Facebook En Twitter También puse Alguna cosa Pero en el canal No lo comenté La verdad Fallo mío Pero vamos Que tampoco Quería hacer un especial Ni nada de eso Porque sinceramente Lo que quiero enfocarme ahora Es en subir los vídeos Que sean chachis Y que los especiales No sean una excusa Para subir vídeos chachis ¿Me explico? O sea que los vídeos chachis Ya estén ahí Porque sí Entonces El especial del millón Lo voy a hacer Que no sé cuántos seremos Un millón Depende de De lo rápido Que los patitos Os reproduzcáis Pero yo no sé Cuando Cuando llegaremos Pero cuando lleguemos Pues haré un especial Seguramente Que ya tengo alguna Otra cosa pensada Me habéis preguntado Por el tema de De Omegle Omegle Creo que se dice así Se pronuncia así No lo sé Pero sí Voy a intentar Hacer un Omegle Pronto ¿Vale? O sea Estad atentos por Twitter Por favor Por favor De verdad Cuando digo eso No lo digo Para que me sigáis Y para que Tenga más followers No Lo digo simplemente Porque aquella gente Que es realmente fanática De mi canal Ahí Aunque pongo De todo De todo O sea Hablo de los vídeos Lógicamente Pero acabo hablando Pues de todo Porque es Twitter ¿No? Entonces tienes la libertad Igual que Facebook Aunque en Facebook No estoy tan activo Pese a que subo fotos Y sigo Pues subiendo muchas cosas Pues Eso Que me sigáis Porque cuando haga Un Omegle Pues lo anunciaré Y diré Oye Hoy a las 8 ¿Sabes? No voy a hacer un vídeo Anunciándolo Porque es que Me parece Un poquito tontería ¿Sabes? Entonces lo hago así Así que chicos Si queréis estar Un poquito al día Es un consejo Que yo os doy ¿Eh? Esto era lo de las arañas ¿Verdad? Sí Además las oigo O sea Que paso Me piro Me piro Vampiro Estos dos Los uno Oigo Oigo más arañas Es que no me gustan nada Las arañas Soy como Ron Weasley No la soporto No puedo O sea El otro día Fuimos a un A un No Una tienda de animales Yo que sé Lo típico que haces Cuando vas a un sector comercial Yo siempre voy a un sector comercial Y una tienda de animales Lo primero que voy a ver Es la tienda de animales Pese a que Nada más entrar Me empieza a picar todo Porque soy medio alérgico A la mitad de los animales Porque yo por ejemplo No lo sabía Pero soy elérgico también A las cobayas A los hámsters A todo eso Porque me empieza a picar Todo el cuerpo Empiezo a estornudar Y bueno Esas cosas Entonces Nos encontramos con Arañas Pero arañas Arañas O sea tarántulas Y como ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué susto! Me ha dado ahora Hablando de tarántulas Un esqueleto de verdad Pues eso Y Madre mía Que mal lo pasé Además estuvimos un buen rato Y yo Sufriendo Porque yo es que Odio Las arañas Pero una araña Esas pelu ¡Uuuh! David Deja de hablar de eso Ya Ya he cambiado de tema Vale chicos Lo siento Y después había una serpiente Que Le habían puesto un ratón Porque las serpientes Pues les dan De comer ratones Y el pobre ratón No se enteraba de nada Porque la serpiente Le tenía miedo al ratón O sea Era muy Muy extraño Porque Nosotros estábamos esperando Que las serpientes Le comieran al ratón Y el ratón pues no No El ratón no se enteró De que había una serpiente Cuando lo vio Empezó a correr Pero la serpiente Se asustó de como corría Y yo que estuvimos ahí Media hora Y la serpiente pasando del ratón Y yo bueno Pues no se No tendrá hambre Es que estoy por ir A ver si sigue el ratón ahí Porque No se Parece que la serpiente No le gustaban los ratones Los ratones Era de esos Blancos De laboratorio Joder Eso es muy triste Pulecillos Imaginaos que No se Vosotros vivís Para que os maten Es como muy triste Pensando No se Me parece super triste Que ya se que es la vida Y tal y tal Pero Yo que no Me parece super triste Esa idea La de nacer Para Saber que Te van a comer You know Pensad la suerte Que hemos tenido Naciendo humanos Imaginaos si hubierais nacido caracoles Es que Yo lo pensé ayer No lo digo de verdad Yo pensé en la reencarnación Y todo eso Y pensé Madre mía Si yo hubiera nacido un caracol Es que no se Mi vida sería tan aburrida Todo el día dejando Babas por el suelo No No se Me parece muy triste Ser un caracol Yo que se Que tal vez soy yo El raro Y a vosotros gustaría ser un caracol No se A mi no Pero sería cada uno Yo no digo que nada Bueno me bajo por aquí Me dejo de hablar de caracoles Y coloco unos cuantos bloques No tengo muchos más bloques Eso ha sido un fallo Porque creo que no he venido con Bueno tengo 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 bloques Tengo bloques Vale aquí Van a nacer los de Oro Como no Vale Y los de hierro Donde nacen Voy a bajar un poco Para iluminar esto ¡Oh! Piedra Chico Chico que decías Que había dicho No se que Tienes razón Eres el maldito amo ¿Ves? Si es que Celot Por eso tienes que leer comentarios Siempre Y tenéis razón Voy a Seguir bajando ¿Y ese bicho? ¡Uh! Espérate Porque ahora me van a tirar Y yo lo sé Poco a poco Celo Son Es que no son esqueletos Son Withers de esos Con un montón de Buah Es que lo veo súper peligroso Esos chicos De verdad Lo que me gustaría saber Es donde estaba el de hierro Y ahora mismo no veo Tiene que estar por aquí ¡Qué susto! ¡Uf! ¡Uf! Vale Pues eso El de ¡Uf! El de hierro Tiene que estar por aquí Eso lo tengo muy claro Yo voy a ir a buscarlo Vale Y ahí Aparte de Arañas Que no me caen nada bien Y viene una Vale Ya lo sabía yo Vale Ahí tenemos una araña Vamos a adentrarnos En una mazmorra Porque sí Porque estoy muy chulo Estoy muy chulo Pero esto me da un miedo Pero un miedo Increíble Poco a poco Chicos Van a hacer arañas Pero esas dos No suben Venga Que venga esa ¿Por qué ponerla ahí? Pone mentira ¿Por qué mentira? A ver Tengo que tirar cosas Chicos ¿Qué tiro? Es que todo En esta vida Es importante Bueno En esta vida En esta Dinamita ¿Qué más hay? Experiencia Esto A mí me viene muy bien Los frascos No tanto Porque de momento Es tontería ¿Qué hago? Es que Estoy sufriendo Pero esta entrada Me gusta Para entrar a la mazmorra Porque las otras Entradas Pues estaban Colapsadas de arañas Estas Pues bueno Puedes ir haciendo ¿Sabes? Te puedes ir guardando Lo que creo que voy a hacer Va a ser Llevármela de esto Vamos a ver Si encontramos El de hierro Vale Genial Es que si tiro Las botas de oro Tío ¿Qué tiro? No juega araña Porque de momento Para hacer pociones De debilidad No creo que hagan Mi vida en esta serie ¿Sabes? Vale Pues el de hierro No está aquí Eso lo tenemos asegurado Si lo encontramos Penial No pasa nada Otra cosa Mariposa Jeje Me voy Me voy de aquí Porque aquí No está No está El señor No está En el lugar Que se lo pensaba Es que yo soy Chino Es mi Cabeza Hola esqueleto Eres muy pesado Te lo han dicho nunca Yo te lo digo Eres muy pesado Yo sigo pensando Que esta serie Empecé a haberse llamado Sky and Farm Tendría que haberse llamado Extreme Sky and Farm Porque no es un Sky O sea Yo cuando lo vi Dije Buah Esta serie Pues la típica Que yo hago La típica survival Y tal Pero no O sea No es para nada La típica O sea Es completamente Diferente Pero bueno Eso De cierta manera Chicos Creo que está bien También Porque si no Siempre acabaría Haciendo lo mismo ¿No? O sea Me he visto forzado Por el mapa A hacer un tipo De serie Y de jugar Diferente Porque yo ahora mismo Estaría haciendo un Establo Y estaría haciendo Un episodio De establos Que sigo queriendo Hacer una serie De esa forma ¿Sabes? Oye ¿Por qué no se oye La lluvia? Que no Bueno Mejor Que no se oiga Así pensándolo Porque con lo monesta Que es a veces Aquí no hay nada O sea Esto es Un sitio ¿Ha caído un creeper? ¿O qué ha pasado? Esto lo vi ¿Verdad? Que esto a mí me suena Que yo lo he visto ¿Y soy arriba? Ah Yo ahí he ido Ahí no hay nada Es todo cuarzo Dios De verdad No soporto La lluvia Aunque no se oiga ¿Eh? Es que es horrible Voy a hacer Clear Ala Fuera Perfecto Ahora se va a quitar Uy pensaba que era piedra Yo de verdad Yo estoy con la piedra Que la veo por otros lados Vale Aquí había setitas Yo las voy a recoger Porque Me vienen muy bien las setas Pasa que si tuviera sitio En el inventario Tirar pólvora Es que madre mía Ya verás Un día voy a tener que hacer tenete Y me voy a Matar a mí mismo Y me voy a decir Pero es que una vez tiraste pólvora Pero de momento poca cosa puedo hacer Hoy un zombie escondido Hola zombie escondido ¿Cómo estás tú? Muy bien Yo también Hola zombie Hola zombie Hola zombie Hola zombie ¿Cómo pan? Ahí estamos Comiendo pan A tope Vale Voy a hacerme De nuevo La locura que había cometido antes De ir haciendo pan Porque si no Yo no sé Cómo Conseguir más comida Es una Cosa Tonta Ir haciendo esto Pero si es la única forma De conseguir comida Pues yo que lo voy a hacer Y yo tenía una patata Que me acuerdo Que debe estar en casa Que debería cultivarla Pero es que para cultivar Necesito Ya lo sabéis Lo que necesito Entonces claro Si necesito Agua A ver si yo encuentro Agua la hemos O la araña Agua la hemos encontrado En algún lado No verdad Es que ya estaba así como Dubitativo Espérate tú Un momento Porque vamos a ir rápido Hacia allá Vamos a ir rápido Porque voy a intentar Conseguir Algo de Setas Es que esta zona Tío No me gusta nada Me tengo unos malos recuerdos Espérate Voy a unir este y este Voy a usar este Bueno Que narices Que narices Uso este Vale Es que de verdad Son muy pesados Los esqueletos Encima me lanzan Pero que flipas Que pesado Es que he visto Esqueleto más pesado En mi vida Hombre ya A fregar Ahí hay otro Ahí arriba Es que si yo voy iluminando No van a nacer más ¿Sabes? En cambio Si siempre paso De este sitio Va a ser imposible Siempre Que pesado que eres Tío Es que Ahora me viene Lo sabía No te acerques No te acerques Vale He tenido una suerte Increíble Porque me voy a dar Dos golpes Y me reviento Vale Recojo la experiencia Por aquí Un esqueleto Ahí arriba No nos descuidemos Ahí lo tenemos Muerto Perfecto Madre mía Madre mía Lo que viene por ahí Buah Chicos Yo ahí no sé Que ha pasado Ahí ha venido Mordor O sea Sauron ha llamado A sus tropas Y tú tócate los pies Lo que ha pasado ahí Vale Yo ahora ¿Cómo lo hago aquí? Yo me voy a proteger aquí Y ya vendrán si quieren Como carne podrida Hola ¿Qué hace? Gracias por tirarme Guapa Me van a reventar Vamos Voila Lo que ha venido por ahí A regenerar David Regenera Y David Hablabas de Ser cauto Antes Y creo que ahora mismo Es lo que te toca Ser cauto ¿Eso qué es? El carbón Que creo que es estos Que bajan por aquí Mira chicos Yo me voy a pillar de aquí Entiendo que vosotros Quedáis que siga Pero mirad Las antochas que siga O sea Las antochas No se nota que Celo Está dormido ¿Vale? No se nota Pero fijaos En las antochas que tengo Que son tres Y en Las O sea Con tres antochas No puedo hacer nada O sea A mí me gustaría explorar Toda esa zona Pero antes de eso No necesito Pues Recoger Todo lo que son El carbón Que de momento Hemos conseguido Así que yo En cuanto lo tengan No hay problema Pero de momento Creo que con Las antochas que tengo Es tontería ir ahí ¿Sabes? Me da a mí Y mirad mi espada De hierro O sea Tal vez sí que era tontería Hacer una espada de hierro Pero Pensándolo O sea Tal vez Si no hubiera tenido Una espada de hierro Hubiera muerto En este episodio ¿Me explico? O sea Creo que tampoco ha sido Algo desacertado El hacerme Ahora Con el Con la piedra que tengo ¿Qué hago? O sea ¿Me la guardo? Si no ¿Me hago un pico? Es que un pico Me parece tontería De verdad lo digo Porque No sé para qué Quiero un pico En esta serie Si los mobs Salen de las Si los ores Salen de los mobs Si me parece una tontería Tener un pico Entonces no sé Para qué usar la piedra Porque ahora que ya tengo Un horno ¿Para qué? Para otro ¿Por cuánto tengo de piedra? Seis No sé si esperarme O Yo la voy a guardar Si a alguien se le ocurre algo Pero algo útil No comentéis Ah pues hazte una pala No porque tío Una pala ¿Por qué me voy a hacer una pala? Me la hago de madera Ya está Que es infinita Mira que de madera hay No lo sé Si a alguien se le ocurre algo Por favor que lo comente Porque me va a venir muy bien La verdad Vuestros comentarios son Muy 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 Bienvenidos en esta serie Que me vienen muy bien La verdad Siempre son bienvenidos Lógicamente Siempre O sea me encantan Vuestros comentarios Me encanta que participéis Y que interactuéis con el canal Pero en esta serie es muy importante Que lo hagáis Sobre todo Así que bueno chicos Espero que os haya gustado Podéis dejar un me gusta si queréis Os recuerdo que más tarde Habrá un vídeo de Ori El segundo episodio Y nada Si os haya gustado Ya lo sabéis Like y favoritos Suscribiros Si no lo estáis Y hasta la próxima chicos Adiós Chao chao Chao